Estamos de vuelta en El Tablero y como decía antes de irnos a esta breve pausa ya está con nosotras en Estudios Elena Maleno, activista, defensora de los derechos humanos, investigadora y autora por cierto de Mujer de Frontera para hablar precisamente de migraciones y de fronteras, que es uno de esos temas que suelen aparecer de cuando en cuando en España y que en agosto además han tenido un recrudecimiento en el discurso. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en El Tablero. Gracias a vosotras. Yo te voy a preguntar por algo que leí en uno de tus artículos más recientes. Creo que hace tan solo unos días en eldiario.es hablaste del virus de la inhumanidad y quisiera empezar por ahí. ¿A qué te refieres con ese virus en concreto? Mira, cuando la población puede normalizar que una persona muera por cruzar una frontera es que hemos perdido toda la humanidad. Cuando estamos hablando que en los cinco primeros meses del año más de 5.000 personas murieron intentando acceder al Estado español desde costas africanas es que estamos hablando de inhumanidad y deshumanizar ya sabemos hacia dónde nos lleva. Nos lleva al genocidio que estamos viviendo estos momentos que se está viviendo en Palestina y nos lleva a permitir que todas esas personas mueran o sean explotadas. Hablamos de inhumanidad cuando hablamos también de la situación, por ejemplo, en los invernaderos de Almería, en la Fresa de Huelva, en las personas que están violentadas y explotadas en el servicio doméstico, por ejemplo. Entonces, estamos en un momento donde tenemos que ver dónde ha quedado esa inhumanidad hablando también de los derechos humanos porque hay determinadas colectividades que no se les reconocen sus derechos humanos. Me parece interesante esto que has mencionado de cómo hay condiciones de trabajo que son bastante diferenciadas, por decirlo menos, por ser muy suave incluso, como las condiciones de las jornaleras de la Fresa de Huelva, los invernaderos que tú has mencionado. Y uno de los temas que ha estado sobre la mesa está vinculado al tema de trabajo, precisamente porque el presidente Pedro Sánchez, en su gira en Senegal, habló de la migración circular. De esto se ha hablado, pero no se ha entrado mucho en el detalle. Yo te iba a preguntar, ¿qué opinas tú de la migración circular como concepto? ¿Sirve de algo o es más bien un eufemismo? ¿A qué apunta directamente la migración circular? La migración circular apunta a utilizar como instrumento de trabajo a un ser humano. Al final, se les quiere como un instrumento más en la fresa, entre los invernaderos, pero no se les quiere dentro de nuestras sociedades, no se les quiere ver en la calle. Yo recuerdo en el Ejido, en el año 2000, cuando hubo toda la razia, que la gente decía no, que estén entre los invernaderos, que vayan a trabajar, pero no queremos que vengan y se sienten en los parques. No les queremos ver entre el resto de la sociedad. Y esto es algo importantísimo. Además, para ver si esa migración circular funciona, hay que preguntarle a las jornaleras de la fresa. Y sobre todo, denunciar esas situaciones de explotación que se dan con esas personas que están llegando a través de ese tipo de migración. Además, luego es un parche, porque no responde a las necesidades y a la realidad de movimiento que tienen esas personas. En algún momento, en estas sociedades, tendremos que hablar del derecho a la libertad de movimiento. Y tendremos que hablar porque hay países que se les respeta ese derecho y otros países no. Y tendremos que hablar de la colonización. Tendremos que abrir muchos debates que no se quieren abrir y es, desgraciadamente, desde ningún sector político. Estamos hablando desde la extrema derecha hasta personas de izquierdas. Esto es. Me parece importante plantear eso porque, sin duda, es un tema transversal a esas ideologías y, sin embargo, es uno de los temas que está en el centro del debate. Hablabas de algo que me parece interesante, que es que lleguen, pero no los queremos ver. Que se queden en los invernaderos. Esta idea de que pueden llegar para servir, tú decías, utilizar de alguna forma su mano de obra, su trabajo, pero no los queremos ver. Esto pasa también con los niños y con las niñas migrantes, por ejemplo, en los centros de menores de acogida. Centros de acogida de menores, que me parece importante porque ha sido un debate en los últimos meses. Entonces, el tratamiento sobre los derechos de la infancia migrante, por entrar ya un poco a un tema que debería despertar humanidad, por seguir un poco tus términos. ¿En qué manera este recrudecimiento del discurso entre las derechas en contra de acoger niños, por ejemplo, por parte de todas las comunidades autónomas, es ya un camino que se ha iniciado y que ya no hay retorno? Bueno, durante mucho tiempo se ha estigmatizado y criminalizado a la infancia migrante. A la infancia que se mueve. El término MENA, que lo encontramos en los proyectos, incluso sociales, ese término se ha normalizado, le ha quitado esa capacidad de ser niño o niña adolescente. Son otra cosa. Y durante mucho tiempo hemos permitido eso en los relatos. Ha llegado un momento en el que seguimos estigmatizando y criminalizando y nos hemos olvidado de los derechos de la infancia. Además, cuando estamos hablando de adolescencia, podemos criminalizar. Se permite ese discurso de criminalización. Cuando llegan niños y niñas de edades más cortas y más pequeñas, pues estamos viendo las quitas de custodia. Estamos viendo las separaciones familiares por efecto de la violencia en frontera. Claro, son niños y niñas muy pequeñitos que pueden ir a procesos de acogida y procesos de adopción. Entonces, estamos violentando los derechos de la infancia, pero violentando los derechos también de una parte de la infancia a vivir con sus familias. Y esto es terrible. Y por lo tanto, lo que tenemos que volver a hablar es que hay una infancia migrante que se mueve, a qué responde ese movimiento y que necesitan una protección urgente porque están en condiciones de especial vulnerabilidad. En este momento, tal vez una de las principales medidas, si no tal vez la única, pero es tal vez la principal, diríamos, del actual gobierno es conseguir reformar un artículo de la ley de extranjería para que se declare de forma obligatoria que las comunidades autónomas acojan a los niños y a las niñas migrantes, sobre todo los que han llegado a las Islas Canarias ahora en agosto. Este es como el gran caballito de batalla. Parece que es la gran medida impulsada en políticas de migración, muy enfocadas en infancia. Me imagino que si te pregunto si es suficiente, vas a decir que es completamente insuficiente. Pero entonces lo llevo más al terreno de, aún así, una medida tan pequeñita como modificar un artículo no cuenta con el apoyo de las derechas como para salir adelante. ¿Qué debería hacer el gobierno si en verdad quisiera impulsar un cambio en estas políticas migratorias de cara a la infancia, por poner a los niños en el centro? Primero, es una vergüenza que no se pongan de acuerdo ni siquiera en esa cosita tan pequeña. Segundo, que no exista solidaridad en los distintos territorios del Estado español. Tenemos que saber que hay territorios frontera y que esos territorios frontera necesitan de una serie de redes y de una serie de acuerpamiento y acompañamiento, porque si no se resquebraja la democracia en esos lugares y eso tiene un impacto y eso alimenta esos discursos racistas y de odio. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es poner esos derechos en el centro. Los derechos, en este caso, de la infancia. Cuando eso se hace, es fácil. Es fácil ver que, bueno, si llegan a una comunidad autónoma, se les pueda trasladar a otra comunidad autónoma que tenga, poniendo el foco en esos sistemas de protección, que tenga sistemas de protección adecuados y ya se hablará del dinero, ¿no? Porque al final lo que hay aquí también es una cuestión de dinero, de fondos, quienes son quienes se van a encargar del acompañamiento y de la protección de esos menores y del cuidado y dónde está ese dinero. Y es terrible, ¿no? Porque se está mercadeando con estos niños, niñas y adolescentes que se han jugado la vida, que están buscando protección y que al final se convierten en un mercadeo económico y político entre los distintos partidos. No hay que inventarse nada. Hay que respetar los derechos de la infancia que están en la Constitución y en las leyes del Estado español. Ni siquiera hay que sacarse algo de la manga, como señalas, Elena. Yo no puedo evitar pensar cuando pienso en los niños y niñas también en sus padres. Tú mencionabas cómo garantizar de alguna manera también los derechos de la infancia es que puedan, por ejemplo, estar con sus familias, que eso es una cosa de la que también nos olvidamos, ponemos el foco como corresponde porque son más vulnerables los niños y las niñas, pero también tenemos una gran cantidad de migración de adultos, evidentemente, y de los que tampoco se respeta derechos humanos. El presidente Pedro Sánchez habló de la necesidad de considerar los retornos de la migración irregular. Mi pregunta es, ¿quiénes son los irregulares? Los retornos. Hablamos de retornos y cuando hablamos de separación, de familias que tú hablabas, hay niños y niñas que se han montado en las embarcaciones, iban acompañadas de sus madres y por efecto de la violencia que se ejerce contra ellas en frontera, las madres no han podido entrar en esas embarcaciones. Y cuando esos niños y niñas quedan separadas de sus madres, ¿qué hace el Estado español para poder garantizar que sigan en contacto? ¿O qué está haciendo el Estado español cuando, por ejemplo, el caso que tuvimos en 2023, uno de esos niños se ahoga en una embarcación y ni siquiera le hacen el ADN a la madre para enviarlo al Estado español y que ese niño de cuatro años pueda ser enterrado con dignidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de irregularidad? Yo creo que cuando hablamos de irregularidad tenemos que poner enfoco en las leyes y en la aplicación de esas leyes. Y lo que estamos haciendo es sostener una irregularidad y una ilegalidad constante cuando hablamos de determinadas poblaciones. Es importante esto, poner el foco en las leyes, no en los cuerpos que luego esas leyes dictaminan que sean irregulares, que me parece una clave. Una cosa que pasa con la migración, con los cuerpos migrantes, también con los cuerpos racializados especialmente, hay que decirlo, es que en la mayoría de medios de comunicación se habla de esto de cifras. De cifras, y claro, y las cifras no te permiten tampoco generar una empatía, probablemente con esas historias, son personas, con familia, con nombre, con historia de vida. Y luego además es que se habla de estos inmigrantes en la mesa, eso también es un habitual, no se consideran esas voces. ¿Por qué te lo pregunto? Porque precisamente por tu experiencia quería hacer el ejercicio inverso y preguntarte si hay algún caso concreto que tú recuerdes que no te puedes quitar de la cabeza de la forma perversa en la que operan las políticas en las fronteras. Bueno, hay muchísimos durante estos años, desde aquellos saltos a la valla, en el año 2005, que las personas fueron tiroteadas directamente, las devoluciones masivas en el año 2006 y el Estado español felicitándose por esas devoluciones masivas, cuando en el desierto murieron muchos bebés que no pudieron aguantar ese tipo de deportaciones y esas condiciones. Hablamos de Tarajal, en el año 2014, cuando se recibió con material antidisturbios a personas que estaban nadando en el mar, hablamos de la masacre, ¿no?, de Nador y de Melilla, donde en estos momentos hay más de 100 personas que aún siguen en paradero desconocido, cuando se encontraban en manos de las fuerzas de seguridad del Estado español y de Marruecos. Ahí lo que estamos hablando son de desapariciones forzadas. Hablamos de los miles de familias que están buscando a las víctimas de las fronteras, hablamos de todas las fosas comunes que hay en el Estado español, fosas comunes, no las de la guerra civil, que necesitamos, no todavía tener luz sobre ellas, sino las de ahora, las actuales, todos esos cementerios con tumbas sin nombre, cuando hay familias buscando al otro lado, y el Estado español no está haciendo lo suficiente para que esas familias puedan reparar ese dolor. Estamos hablando de todo eso cuando hablamos de frontera y creo que eso es lo importante, contar ese tipo de historias, no hay que inventarse nada, están en los medios, hay simplemente que querer escucharlas, salir como tú decías al principio de esa inhumanidad y sobre todo también tener resortes legales. Cuando se producen crímenes en frontera es muy difícil, muy difícil que los responsables de esos crímenes puedan ser castigados y que las víctimas tengan justicia porque son víctimas de segunda, porque no solo se les quitan los derechos mientras están en vida, sino que además se les quitan los derechos cuando son asesinadas. Y eso habla mucho también de un país sin duda. Es verdad que muchas veces está este tópico de España es racista y tal, que es verdad, yo podría estar de acuerdo perfectamente con eso, sus políticas lo son, para mí eso lo define, pero trascendiendo eso, creo que hay mucha gente que más bien no lo es y que lucha también contra el racismo. Ese es el caso de muchos activistas y ahí es donde también te quería hacer la pregunta porque tú esto lo vives directamente, que velan por los derechos humanos, activan, escriben, cubren y se enfrentan por lo mismo a la represión. Mi pregunta es, en el último periodo, digamos en los últimos años, ¿sientes que ha habido un recrudecimiento de la represión contra quienes ejercen un activismo pro derechos humanos en las fronteras? Sí, efectivamente, o sea, hay una persecución de la solidaridad, pero además es una política a nivel europeo, perseguir la solidaridad, ligar todo un proceso de defensa de derechos humanos con grupos criminales y lo único que están haciendo es quitar también a las personas que están siendo testigo de que detrás de todas esas muertes hay un negocio. No solo tenemos que hablar del negocio de las redes criminales, sino que tenemos que hablar del negocio de la militarización de las fronteras, del negocio de las empresas de control securitarias donde hay mucha inversión en tecnología israelí, la misma que se utiliza para ejecutar un genocidio. Todo eso se está aplicando en nuestras fronteras en estos momentos y hay un negocio donde las principales empresas de venta de armamento han invertido y esto es también, por eso quieren acallar a muchas de las personas defensoras en las fronteras que las primeras defensoras de esos derechos en las fronteras son las propias personas migrantes, las propias comunidades y las propias familias que están buscando a las muertas y desaparecidas y denunciando un sistema, una necropolítica y por lo tanto tenemos que señalar y entender quiénes son nuestros enemigos y nuestros enemigos son los propios estados, son los propios estados los que nos están persiguiendo, los que nos están criminalizando. En el Estado español hay una herramienta de criminalización terrible que es la ley Mordaza y eso lo están viendo distintas colectivas pero hay más herramientas las relaciones bilaterales con otros países cuando se utilizan también para perseguir a defensoras de derechos humanos. Importante esto porque es verdad que la ley Mordaza a veces pensamos que solo tiene que ver con represiones muy concretas dentro del Estado español pero estamos hablando de cómo afecta a cuerpos en las fronteras, de cómo permite ciertas licencias incluso a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que operen de determinada manera contra determinados cuerpos. Esto me parece importante y tú mencionabas cómo hay digamos una similitud en el arco derechas e incluidas algunas voces de izquierdas respecto a las políticas de migración y hablaste del negocio del negocio de la militarización de las fronteras. ¿Por qué lo traigo a colación? Por el pacto migratorio europeo. Actualmente hay un pacto migratorio europeo que se nos ha vendido como mejor de lo que había antes eso es lo primero que nos dicen es mejor de lo que había antes tenía que salir no es todo lo bueno que quisiéramos pero es mejor de lo que había antes nos dicen por ejemplo desde algunas filas del Partido Socialista. ¿Por qué lo pregunto? Porque este pacto se firmó en Granada este pacto de hecho se acuerda con España en la presidencia de esa Comisión Europea y entonces la pregunta es ¿de qué pacto estamos hablando y qué tanto nos afecta a las vidas en general? Mira, si tú me preguntas ahora mismo si hay alguna diferencia del impacto de las políticas de control migratorio entre la Italia de Meloni y la España de Sánchez yo te diría que ninguna. No hay ninguna diferencia en las fronteras en el impacto en las vidas que tienen esas decisiones políticas y esa es la realidad y a partir de ahí ¿qué es lo que está pasando? Que se ha construido un pacto migratorio que lo que hace es normalizar esa violencia. Ese pacto ha venido para decir estamos todos de acuerdo o sea lo que ya se estaba haciendo de facto ahora lo tenemos por escrito y estamos de acuerdo que esa es la violencia que vamos a ejecutar y que se tienen que tomar medidas. Ese pacto permite lo que ya estaba pasando en muchas ocasiones que es construir centros de supuesto demanda de refugio o centros de internamiento fuera de los estados de la Unión Europea. Eso ya lo hemos vivido en Libia pero ahora está por escrito y luego además permite también seguir criminalizando a la infancia migrante reduce el acceso al derecho de asilo y estigmatiza aún más todo lo que ellos llaman migración económica porque también esa categorización es una manera también de sostener también las políticas de la compasión las políticas de la compasión socialdemócratas europeas que dicen no podemos protegerles a todos pero a los refugiados sí pero es simplemente poner en marcha por escrito y ponerse todos de acuerdo de seguir aplicando esa necropolítica en las fronteras y parece que ahí no hay muchas diferencias hablaste de una comparación cruda pero necesaria entre Meloni y Sánchez por ejemplo respecto a las políticas en fronteras y hablamos de dos gobiernos que se supone son antagónicos en una que es la heredera de Mussolini y uno que es el que se supone que le ha parado los pies a la ultraderecha en España aquí viene la pregunta si es que en estos tan similares pese a que representan lo opuesto hasta qué punto estamos viendo como desde un gobierno que se dice progresista desde un partido que se dice progresista también y de izquierdas se ha asumido del todo un discurso más bien de las derechas o de las ultraderechas y hasta qué punto podemos considerar que el PSOE a lo mejor puede cambiar todavía ese discurso y puede cambiar de enfoque o más bien somos pesimistas con respecto a esto en políticas de frontera los principales cambios y decisiones que siempre se han tomado en este sentido han sido con gobiernos del PSOE evidentemente luego el Partido Popular ha seguido ese tipo de políticas y las ha recrudecido si ha tenido una oportunidad pero esas decisiones políticas esas vallas esas deportaciones masivas esa masacre de Melilla todo esto se ha producido con gobiernos del PSOE porque además esto es una política europea si vas a Grecia vas a Italia encuentras como te decía el mismo tipo de decisiones y el mismo tipo de ejecuciones de control migratorio de hecho Frontex opera de la misma manera con esa falta de transparencia esa oscuridad y esas violaciones sistemáticas de derechos humanos en todas las fronteras europeas y por lo tanto ahí es donde tenemos que poner el foco esto es importante porque como vemos esta similitud también suele ser de muchísimo riesgo y acaba la pregunta porque a veces pareciera que el racismo empezó con Vox que es como las políticas se recrudecieron porque está Vox ya es que Vox representa lo que representa y como bien señalas hay un historial de precedentes que nos demuestran que Vox no inició realmente nada si acaso le puso una agudización notoria algo que ya tenía larga data y aquí viene la pregunta de qué recrudecimiento estamos hablando porque hablamos de un agosto en el que se ha hablado directamente y se ha querido demonizar directamente a niños y a niñas se ha querido demonizar a la población migrante vincularla con la inseguridad se ha utilizado casos como el del asesinato de un niño en Mocejón para decir que era migración cuando se supo que no lo era ya daba igual el bulo ya estaba corriendo por las redes sociales habrá gente que sigue pensando que a lo mejor fue un migrante o un amigrante la que ocasionó dicho asesinato etcétera hasta qué punto este agosto podemos considerar una especie de punto de quiebre en respecto a estas políticas discursos de odio vinculados por supuesto al racismo bueno como decías al principio hay que preguntarle al pueblo gitano por ejemplo cuando comenzó cuando comenzó el racismo en el estado español y Vox lo que ha traído es el destape podemos destapar podemos sentir orgullo antes había algo de vergüenza algún atisbo de hacer ciertos comentarios pero ha traído ese destape y esa también inseguridad al resto de la población a la población como bien decías migrante racializada de decir en cualquier momento podemos ser atacadas porque nadie nos va a proteger entonces esa normalización del discurso de odio y esa sensación de inseguridad y esa sensación de nos tenemos que cuidar entre nosotras porque el estado no nos está protegiendo no nos está cuidando eso es algo terrible estamos viendo los ataques en las redes sociales ataques que son tremendos bueno pues incluso contra la vida y no no se reacciona no la policía no está persiguiendo como debería este tipo de delitos y entonces hay una impunidad saben que tienen impunidad y esto es lo que ha pasado en agosto se ha destapado esa impunidad saben que pueden salir a las calles y que pueden seguir esparciendo odio porque no va a tener ninguna ninguna represaria y yo creo que ese es el momento en el que estamos en el que estamos ahora mismo también es un momento clave para las distintas colectivas de entender que tenemos que las defensoras de derechos humanos se tienen que acuerpar que hay que protegerse que hay que hacer una resistencia y demandar al estado esa obligación que tiene de protección de todas las personas que están en el estado español y tal vez una última pregunta tal vez un poco en carácter personal pero precisamente porque has mencionado a las colectivas y la necesidad que tenemos también de acuerparnos y de sostenernos en un momento duro y con un agosto que además ha marcado este destape como bien apuntabas que ha logrado Vox ¿qué te motiva a seguir? porque lo cierto es que a veces es muy difícil porque ver estas imágenes es duro y todos los días hablamos de cifras cifras más cayucos muertes asesinatos deportaciones declaraciones donde dicen que nos van a devolver a los irregulares etcétera y a ti te veo estando en las redes notificando de esto literalmente hay en este momento una patera con no sé cuántos tal ocurre esto ¿cómo sigues cuando vives esto todo el tiempo cuando lo ves todo el tiempo? ¿qué es lo que te motiva? venga un día más bueno seguimos porque somos muchas seguimos porque porque las personas siguen luchando por su vida y cruzando la frontera y por lo tanto hay que seguir seguimos porque hay que comprometerse en la sociedad en la que estamos viviendo y hay que pensar qué tipo de sociedad queremos qué futuro queremos y si las compañeras son capaces de montarse en una embarcación y jugarse y jugarse la vida si una dosis adolescente es capaz una chica de tomar esa decisión por ella y por el futuro de su comunidad creo que nosotras tenemos esa obligación y esa de acuerparla como podamos y de estar ahí acuerpando esa defensa de derechos como bien dices vamos a seguir publicando cada vez que publicamos ahora mismo es terrible porque hay un montón de ataques no quieren nos quieren callar que no publiquemos pero sabemos que tenemos que avergonzar porque muchas de las veces que publicamos es porque el Estado español no saca medios de rescate es porque hay una oposición y hay personas que se están hundiendo que se están ahogando y que se están vulnerando ese derecho a la vida y que se podrían rescatar y que se ha establecido dos derechos a la vida en nuestros mares de aquellas personas que van en una patera y de aquellas que van en un crucero o en un barco de pesca y por lo tanto vamos a seguir publicando vamos a seguir denunciando sobre todo por las compañeras que ahora mismo se están jugando la vida cruzando esas fronteras ellas están haciendo la parte difícil nos toca a nosotras hacer también nuestra parte Elena ha sido realmente un placer y un gusto contar contigo en este plató y esperamos siempre estar también acuerpadas entre nosotras hay que hacer estas luchas colectivas Elena Malino defensora de derechos humanos investigadora autora de Mujer de Frontera ha estado con nosotros esta mañana en el tablero muchas gracias gracias a vosotras nosotras nos vamos a una breve pausa y volvemos con más de coyuntura política